¿Quién te amó más? ¿Quién te amó más que yo? Ahora calla si te humillas porque nadie te adoró Y ya no pienses más en mí porque me devolví Y si algún recuerdo tienes, quírenlo, consérvalo Y ya no pienses más en mí porque me devolví Y si algún recuerdo tienes, quírenlo, consérvalo Pues, ¿Quién? Dime quién ¿Quién? Dime quién mató nuestro amor Vas hablándole a la gente que la culpa tengo yo ¿Quién? Dime quién mató nuestro amor Vas hablándole a la gente que la culpa tengo yo Y ya no pienses más en mí porque me devolví Y si algún recuerdo tienes, quírenlo, consérvalo Y ya no pienses más en mí porque me devolví Y si algún recuerdo tienes, quírenlo, consérvalo 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 Quírenlo, consérvalo